La empresa española Tecnovit Grupo Oesía, con sede en Valdepeñas, Ciudad Real, mostrará en Feindef 2021 los últimos desarrollos en sus principales campos de actividad. En cuanto a electrónica embarcada, uno de los productos estrella de la compañía son sus famosos displays de cabina para el F-18, diseñados en colaboración con la Fuerza Aérea Española para la modernización de estos aviones. Estos sistemas, afirma la empresa, son ya todo un referente a nivel internacional. En esta línea también llevarán a la feria el display de vehículo Comte, que se instalará en el futuro vehículo de combate sobre ruedas 8x8. Por otro lado, Tecnovit también presentará en la feria sus capacidades en cuanto a diseño, fabricación y mantenimiento de cámaras térmicas de altas prestaciones. En este ámbito, la principal novedad es su cámara Horizon, aunque también acudirán con su familia de cámaras Castor y las nuevas LEDA. En el campo de las comunicaciones Datalink, mostrará sus soluciones LIMPRO y Openlink, utilizadas para proteger la transmisión de datos críticos y garantizar el intercambio de información táctica. En cuanto a simulación, no podía faltar el SIMACA, que proporciona instrucción, adiestramiento y evaluación de personal de todos los puestos operativos de un grupo de artillería de campaña. Además, la compañía también tendrá presencia en el stand del EFGAS, ya que forma parte junto con GMV y Senera Aeroespacial del consorcio SATNUS, responsable del desarrollo de nuevas tecnologías para vehículos no tripulados.